Y que me dice, lo que tú quieres es darme a tole con el dedo y que le digo caliente, caliente. Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxilio por el buen Bob. En esta ocasión aquí en el estudio de nueva cuenta, porque a principio de año todos andan en otras ondas, el expresidente Vicente Fox. Hola, cara de bola. Sí. Oiga, y que finalmente el tribunal de la Rota Romana le dio autorización para contraer matrimonio religioso con Martita, ¿verdad? Sí. Que es que porque supuestamente los trastornos psicológicos que dieron lugar a la anulación de su matrimonio con Lilián de la Concha ya dejaron de ser un impedimento para volverse a casar, ¿no? Mario, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sí, sí, sí. Oiga, pero no entiendo la disolución del matrimonio. O sea, usted estuvo casado con de la Concha desde 1972 y todavía en 1995, cuando estaba en su segunda campaña por la gubernatura de Guanajuato, juraba y perjuraba que seguían casados y que su unión iba a durar toda la vida. Pero Mario, acuérdate que el dictamen de los psicolocos, porque así les digo yo, psicolocos del Vaticano, dice que tengo propensión a fingir, a llamar la atención, que tengo una forma trastornada de ver las cosas, sobre todo las que son más importantes. Sí, también dijeron que no es un hombre equilibrado y que más bien manifiesta trastornos de personalidad como narcisismo e histeria. Cuando la luna se pone redondota como una pelotota. Oiga, pero ya, o sea, ya se sospechaba de su estado mental, sobre todo por aquellos episodios como el de las lavadoras de dos patas, o el de y yo por qué, o el de come si te vas, o el de sus escondidillas atrás de los guerreros de terracota allá en China, o el de que para ser feliz no hay que leer, o el de los mexicanos haciendo el trabajo que ni los negros querían hacer, o el de las botas de charol, o el de la dichosa pareja presidencial, o el de decirle mi rey al rey Juan Carlos, o el de las muertas de Juárez cuando dijo que es que eran puros refritos de los medios, o el de los viles chinos. Bueno, bueno, vas a decir algo o vamos a estar aquí, nada más, recordando babosadas. Oh, ya, me clavé, es que hay un buen de material. Bueno, el caso es que no se le hace demasiada coincidencia que la iglesia le anule el matrimonio y le permita casarse en el momento en que usted quiera con otra persona a la que misteriosamente también le habían anulado el matrimonio, y tiene guardado en el clóset un vestido de novia comprado en España desde hace tiempo. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Ya, no sea payaso. No, Mario. La anulación del matrimonio es un proceso normal. Normal, pero para quienes tienen varo, porque no cualquier hijo de vecino puede pagar por un trámite que, por ejemplo, en su caso duró más de seis años. Pero el mundo es una bola de agua y tierra. Bueno, bueno, total que resulta que ya tiene luz verde para casarse, porque ya no hay cuestiones psicológicas que se lo impidan. Pero, ¿no se le hace que eso de unirse con la persona a quien muchos culpan de su mediocre gobierno es evidencia de que algo todavía no anda muy bien en su cabecita loca? Mario, Mario, Mario. Tú mismo acabas de decir que la anulación del matrimonio es un proceso muy costoso. Ah, no me diga que se casa por interés. ¿A poco Martita tiene mucho dinero? Ella no, pero mis yernos sí. Ah, 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 ah. Mta. Pasemos pues a la foto de la semana. Y esta fue la de la estatua de oro de Ebisu, un popular dios de la buena afortuna en Japón que garantiza buena suerte a quien tenga los 880 mil dólares que le costaría llevarlo a casa. No, hombre, como pinta el año, se me hace que aquí ni con una estatua de Carlsenz tamaño real la vamos a alcanzar a librar. Además, no creo que haya tanto oro en el mundo. Mejor vamos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta a volverte a ver Sí, ahí voy de idiota atendiendo a todos los correos que llegaban diciendo que casi no hacíamos comentarios sobre películas mexicanas Y déjenme decirles que cintas como esta son la causa por la cual casi no comentamos películas nacionales Una comedia romántica completamente predecible enmarcada en decenas de comerciales Y aderezada con la presencia de dos actores que no actúan pero saben posar ante las cámaras para verse bien a cuadro Y básicamente ese es el principal problema de la cinta en cuestión Porque parece que la producción prefirió apostar todo a la estética de la película y no a su contenido De esta forma aplausos a la parte técnica pero a ver si algún día se consiguen escritores y actores que estén a la altura, ¿no? Bueno esto ha sido todo por el momento, no olviden conectarse el próximo martes ¿Cómo estuve? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video